Hola, bienvenidos nuevamente al portal de Nucci. Esta semana os traigo un vídeo de una receta. Vamos a hacer un bizcocho vegano, sin gluten y sin azúcar. Este bizcocho lo podemos utilizar como base para hacer tartas. Bueno, pues vamos a ver cómo hacemos nuestra receta. Para hacer nuestro bizcocho vamos a necesitar harina de trigo sardaceno, polvo para hornear, aceite de coco, leche vegetal, harina de almendras, que son almendras trituradas y caramelo de dati, que la receta la tenéis en el canal. Comenzamos poniendo la leche vegetal en un bol. Añadimos el caramelo de dati y movemos con unas varillas hasta que esté totalmente integrado. Ahora añadimos la harina de trigo sardaceno que la vamos a tamizar. Añadimos también el polvo para hornear. Removemos bien. Y añadimos la harina de almendras. Si no tenéis harina de almendras y no queréis triturar las almendras, podéis sustituir por un poquito más de harina de trigo sardaceno, pero la almendra le da un buen tope. Una vez que lo tenemos todo integrado, ya añadimos el aceite de coco. Integramos. Como siempre, las medidas las tenéis en la descripción del vídeo. Y así se nos tiene que quedar la masa. No muy espesa ni demasiado líquida. Ahora, en un molde de silicona, echaremos nuestra masa. Cuando ya lo tenemos, le damos unos golpecitos para que pierda el aire y lo llevamos al horno a 180 grados durante 20 minutos. Cuando ya han pasado los 20 minutos, lo sacamos del horno y lo dejamos que enfríe antes de desmoldarlo. Una vez que ha enfriado un poquito, lo he desmoldado y lo dejo sobre la rejilla para que termine de enfriar. Y ya tenemos listo nuestro bizcocho para utilizar en una tarta. Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, es una receta muy rápida y muy fácil de hacer, como siempre. Comentaros que hay posibles sustituciones. Si no tenéis el azúcar de darti, podéis sustituirlo por azúcar de abidur, azúcar de coco o el endultante que vosotros queráis. Como os he comentado en el vídeo, si no tenéis harina de almendras y no la queréis triturar, podéis añadir más harina de trigo sarraceno. Otra opción, si no tenéis la harina de trigo sarraceno, podéis sustituir por harina de avena. Si la queréis que sea sin gluten, tenéis que comprarla sin gluten. O si no, no será una receta sin gluten. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, le podéis dar like, podéis suscribir, como vosotros queráis. Yo ya me despido, nos vemos dentro de dos semanas y espero que lo paséis muy bien. Besitos. Subtitulado por Jnkoil